Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al ciclo de charlas 2022 organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras bajo el lema Historias de la Flora y la Fauna en el Caribe y América Latina desde la época precolombina hasta el siglo XX. En la mañana de hoy contamos con los profesores José Cruz de Arrigoitia y este servidor José Camañodones quienes estaremos ofreciendo la charla titulada Flora y Fauna en la Descripción Geográfica de Puerto Rico 1582. Antes de iniciar formalmente quisiera dejar con ustedes al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de Puerto Rico para un breve saludo. Profesor Ocasio. Buenos días a todos. Desde Bogotá en esta ocasión quiero saludarlos agradeciendo su presencia con nosotros. Hoy día pues nos vamos a dar un gustazo teniendo a nuestros dos queridos compañeros del Centro de Investigaciones Históricas, los doctores José Camaño Dones y José Cruz Arrigoitia, queridos y apreciados por su investigación, por su labor encomiable de estudiar nuestro siglo XVI y aquellas cosas que no entendemos cuando escribimos, como es la paleografía, porque son los expertos puertorriqueños de la paleografía del siglo XVI y XVII y XVIII, porque eso siguió escribiendo hasta que aparecían las computadoras, no, las maquinillas. Hoy nos vamos a dar un gustazo porque vamos a ver cómo en aquel momento del siglo XVI se veía esa flora y esa fauna del Caribe. Agradezco la presencia de todos los que están unidos a este enlace y esperamos un banquete intelectual hoy día. Gracias a los compañeros del Centro. Una orden, se tienen que ir inmediatamente después que terminemos para que la tormenta de acción a no los coja. Buenos días y mucho gusto verlos. Muchas gracias, profesor Ocasio Meléndez. Quiero recordar antes de iniciar que todos los presentes, tanto a través de la conexión de Zoom como a través de nuestra retransmisión a través del Facebook Live de la página del Centro de Tivo Chats, ya sea en el Zoom o ya sea en la página de Facebook. Al final de la actividad se recogerán todas las preguntas y comentarios y se las transmitiremos a los ponentes para que puedan reaccionar a las mismas. También al final se puede abrir espacio para que puedan dialogar directamente con los ponentes. Dicho eso, quisiera solicitarle ahora a la compañera Magali Sintrón-Botler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que haga las respectivas presentaciones formales de nuestros invitados. Magali. Muchas gracias, Josué. Buenos días. Hoy, por primera vez, contamos con la participación de dos ponentes para una charla. El primer ponente es el doctor José Cruz de Arrigoitía, quien cursó estudios doctorales en la Universidad de Sevilla, en España, con especialidad en Derecho Indiano y Paleografía y Diplomática Hispanoamericana. Finalizó sus estudios doctorales en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe en 2004. Se desempeñó como asociado en investigación y paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras hasta su jubilación en 2016. También fue profesor de paleografía y diplomática hispanoamericana y derecho indiano en el programa graduado de Historia de nuestro vecino. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia institucional puertorriqueña de los siglos XVI y XVII. Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes. La memoria de Melgarejo, un documento para la historia institucional del siglo XVI, artículo de revista 1985. San Juan, Ciudad de Castillos y Soldados, coautor del libro, junto con la doctora Milagro Flores y el doctor Luis Lugo Amador, 2009. Documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, volumen 2, 1510-1545. Transcritos y compilados por Aurelio Tanodi. La edición corregida y aumentada estuvo bajo la dirección del doctor José Cruz de Rigoitía con la participación del doctor Josué Camaño Dones y varios estudiantes del programa graduado de Historia, 2009. La mirada secular del obispo Fray Damián López de Aro, ensayo del libro, 2010. Administración político-administrativa y estructuras de poder militar, siglos XVI al XVIII. Capítulo del libro Historia de las Antillas, volumen 4, Historia de Puerto Rico, 2012. Y el real patronato visto a través de los documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, Escuelas y Hospitales, siglo XVI, ensayo del libro, 2021. Por otro lado, el segundo ponente de hoy es el doctor Josué Camaño Dones, quien cursó estudios doctorales en el Departamento de Historia de América I de la Universidad Complutense en Madrid en 2007. Trabaja como asociado en investigación y paleógrafo en el Centro de Investigaciones Históricas y es profesor de Historia Colonial de Puerto Rico y de Paleografía y Diplomática en el Departamento de Historia de la misma institución. Es especialista en Historia Social, Económica e Institucional de Puerto Rico Colonial, siglos XVI y XVII, y en Paleografía y Diplomática Hispanoamericana, siglos XVI al XVIII. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran las siguientes, la diplomática y su relación con la ciencia de la documentación y la archivística. Un breve comentario. Artículo 2010. La Sociedad Colonial 1500-1800, capítulo del libro Historia de las Antillas, volumen 4, Historia de Puerto Rico 2012. European Visitors in Native Spaces, Using Paleography to Investigate Early Religious Dynamics in the New World. Coautor 2016. Los Escribanos Públicos en Puerto Rico, siglos XVI al XVII. 2022. Y la Transcripción de la Memoria sobre la Administración de la Isla de Puerto Rico, redactada por el Intendente que fue de Puerto Rico, don Manuel Núñez, 1852, publicada en 2022. En la actualidad, ambos ponentes están coeditando los documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, volumen 3, 1554-1573, y volumen 4, 1573-1594. Respecto a la charla de hoy, los ponentes indican que la descripción geográfica de Puerto Rico, redactada en 1582 por el bachiller Antonio de Santa Clara y el canónico Juan Ponce de León, mejor conocida en la historiografía puertorriqueña como Memoria de Melgarejo, es una de las principales canteras de información sobre todos los aspectos geográficos, humanos, económicos, constructivos, culturales y naturales de la isla, con los que contamos hacia el último cuarto del siglo XVI. Su estudio y análisis son reveladores de los distintos asuntos relativos a la flora y fauna de la isla. Los usos que los españoles les daban a distintas plantas, árboles y frutos de la tierra, muchos de ellos de origen indígena, africano o importados por los europeos, así como los diversos animales introducidos por estos, nos permiten visualizar el grado de arraigo de los pobladores españoles en el entorno isleño. La charla solo pretende mostrar la variedad de plantas y animales que formaron parte de la dieta española y el uso variado que les dieron en la isla, así como la utilización de ciertos árboles según las necesidades materiales de los pobladores. Ahora es con mucha alegría que dejo con ustedes al doctor José Cruz de Arrigoitía y al doctor José Camaño Dones. Adelante, doctor Cruz de Arrigoitía. Muchas gracias, Magalice. Buenos días a todos y a todas. Antes de iniciar, deseamos agradecer al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico por la invitación que nos hiciera para participar en su ciclo de charlas 20-22. Historia de la historia de la flora y la fauna en el Caribe y América Latina. Desde la época precolombina hasta el siglo XX. Y un saludo muy cordial al director del Departamento de Historia, Marcial Ocasio. En la mañana de hoy presentaremos la charla titulada Flora y Fauna en la Descripción de la Isla de Puerto Rico, 1582. Comenzaremos con el origen y contexto de esta pieza documental llamada Descripción de la Isla de Puerto Rico, conocida como la Memoria de Melgarejo. La Memoria de Melgarejo fue un pequeño apéndice dentro de un conocimiento más amplio de los territorios americanos pertenecientes a la corona española. Bajo el reinado de Felipe II, se fueron reglamentando las bases jurídicas, económicas y sociales con el fin de alcanzar la mayor efectividad administrativa en los asuntos propiamente indianos. Según el monarca, había que buscar la manera de lograr cierta unidad y coherencia en tan vastas y dilatadas posesiones en las cuales existían diferentes fuentes de riqueza con una variada población étnica. Esta propuesta sugerida por el rey quedó materializada gracias a los esfuerzos realizados por Juan de Obando, presidente y secretario del Real Consejo de Indias, quien ejecutó, como veremos más adelante, un excelente y extraordinario trabajo. Mediante la supervisión de Obando, las tareas de este magno proyecto fueron iniciadas por el Consejo de Indias en el 1570 y finalizadas en el 1596. En materia jurídica, se indizaron todas las leyes promulgadas desde los reyes católicos hasta las que al momento había emitido Felipe II. El fruto de este esfuerzo culminó con la copulata de leyes de India, gracias a los esfuerzos realizados por el gran erudito español Juan López de Velasco. Al jurista Diego de Encinas le fue encomendado reunir las principales disposiciones jurídicas emitidas por este real organismo y finalizada su labor se confeccionó el cedulario de Encinas en 1596, que fue aplicado en la práctica aunque no poseía promulgación real. No fue hasta en 1680 que mediante una pragmática de Carlos II se aprobara y se publicara con carácter general la recopilación de las leyes de India. En cuanto al económico, era imperativo conocer las diferentes fuentes de riqueza que poseía el continente americano. Para ello, se levantaría un informe o memoria donde se irían identificando las zonas de mayor explotación minera y las dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Asimismo, se indicaría el número de vecinos que residen en cada una de estas zonas, de manera que con la información recogida por el Consejo, se impulsaría un desarrollo económico que aumentaría significativamente los ingresos destinados a la corona. En el aspecto sociocultural, se recibiría una información detallada sobre las poblaciones o pueblos de India. Si estos eran naturales o traídos de otros pueblos vecinos. Además, una descripción sobre su vestimenta, usos y costumbres. Además, una descripción completa de esta conformación de los pueblos indígenas y la lengua o lenguas que hablan y su significado, si fuera posible, en castellano. En referencia a los pueblos españoles, se indicaría el número de casas, iglesias, ermitas, capillas, fortalezas, castillos, construidos en la cinta. Asentar una breve relación de los materiales de construcción empleados en estas edificaciones. Asimismo, la cantidad de vecinos y los beneficios que reciben. Como podemos observar, se advierte en estas instrucciones la intención de ir levantando un censo poblacional y de riqueza. Señalándose en él el número de españoles que pueblan estas regiones y las ganancias que reciben de la tierra. Se indicaría además los centros educativos y los hospitales existentes, así como las enfermedades más comunes y cómo son tratadas. Las plantas y los árboles medicinales y sus facultades curativas, el registro de eclipses solares y lunares, y los nombres de los ríos, valles, lagunas, sierras, montañas, cuevas, grutas, volcanes, puntas, cabos, encenadas e isletas. Las hortalizas y frutos que se cosechan tanto autóctonos como los que fueron traídos de España y de África. Y por último, la flora y la fauna. Como advertimos al principio, se trataba de tener una concepción más amplia de la región. Y así tener el rey un cuadro más completo de las cosas que poseía su vasto imperio americano. Esta información, en esta información sobresale también una multiplicidad de temas, entre ellos la geografía, la topografía, la etnología, la arquitectura, la antropología, la lingüística, la flora, la fauna, la ciencia, la salubridad y la educación. Toda esta información quedó contemplada en 50 preguntas que formuló el Consejo de Indias, las cuales fueron enviadas a los diferentes territorios indianos para que fueran contestadas por las más altas autoridades de gobierno y, en su defecto, las personas más preparadas y conocedoras de los asuntos de sus correspondientes jurisdicciones territoriales. Estas preguntas llevan como título memoria de las cosas que se han de responder y de que se han de hacer las relaciones. En nuestro caso particular, Puerto Rico, estas fueron contestadas y aparecen bajo el título Descripción de la Isla de Puerto Rico 1582. Actualmente, esta y las demás relaciones hispanoamericanas se encuentran en la línea cibernética de pares bajo la clasificación de relaciones geográficas. Por otra parte, la Descripción de la Isla de Puerto Rico, mal llamada a la memoria de Melgarejo, no guarda ninguna relación con el gobernador Juan de Melgarejo, excepto que fue durante su periodo de gobierno cuando se recibieron las instrucciones claras y precisas del monarca relacionadas con el envío y contestación de las mencionadas cincuenta preguntas remitidas a él por parte del Consejo de Inglaterra. En esta descripción, Melgarejo notifica a Rey no estar preparado para contestar las referidas preguntas, porque lleva tan solo un mes en la isla y no está enterado de las cosas que en ella hay. Ante este total desconocimiento de la isla, encomendó esta tarea al bachiller Antonio de Santa Clara y a Juan Ponce de León Troche, nieto de Juan Ponce de León, conquistador y colonizador de la isla de Puerto Rico. Es en el Boletín Histórico de Puerto Rico donde aparece por primera vez publicada dicha descripción. Fue transcrita y editada en el 1914 por el doctor Cayetano Colito y le dio como título Memoria de Melgarejo. En el margen superior de cada una de sus páginas, él la fue identificando con dicho nombre. De ahí en adelante, en la historiografía puertorriqueña, esta fue reconocida bajo ese título y no como descripción de la isla de Puerto Rico, 1582. En el 1957, Eugenio Fernández Méndez publicó la memoria de Melgarejo, copia fiel y exacta a la de Colito. En el 1971, la doctora Aida Caro Costa presentó en su antología de lectura de historia de Puerto Rico, siglos XV al XVIII dicho documento. Llevando como título Memoria y descripción de la isla de Puerto Rico, mandada a ser por su majestad, el rey don Felipe II, en el año 1582. Tomando como fuente la publicación hecha por Colito y omitiendo el título de Memoria de Melgarejo. En el 2014, Álvaro Huerga, en los primeros historiadores de Puerto Rico, en 1492 a 1600, publicó dicho documento transcrito por él como descripción geográfica de Puerto Rico. Todas estas variantes presentadas pertenecen a un mismo documento original, conocido como descripción de la isla de Puerto Rico, 1582. Asimismo, queremos reconocer los esfuerzos realizados por dichos historiadores, los cuales han dejado una huella indiscutible en nuestra historiografía puertorriqueña. Mucho antes de las publicaciones ya mencionadas, existió una transcripción hecha en el siglo XIX por un autor anónimo, donde aparece como descripción de la isla de Puerto Rico, año 1582. Esta transcripción pertenecía a un español llamado Luis Cruz de la Vega, quien vendió su colección documental al Archivo Histórico Nacional en el 1876. En el historial archivístico de esta colección se informa lo siguiente. Compra por parte del Ministerio de Fomento, en concreto por orden del conde de Doreno, en el año de 1876 a Luis Luis de la Vega, para su ingreso en el Archivo Histórico Nacional de la colección Documentos de Indias. Durante los siglos XVI y XVII, estas relaciones o memorias fueron recopiladas por el Consejo de Indias bajo el título de Testimonios de la Descripción de la Tierra. Con la fundación del Archivo General de Indias, en el 1785, se centraliza la documentación administrativa perteneciente a las colonias hispanoamericanas que se hallaban dispersas en diferentes archivos españoles. Estos fondos documentales antes mencionados fueron recibidos por el archivo e identificados como relaciones geográficas y dentro de esta serie documental se encuentra la descripción de la isla de Puerto Rico y la de los territorios hispanoamericanos. Como podemos observar, la memoria de Mergalejo no corresponde a la autoría del gobernador Juan de Mergalejo, sino propiamente al bachiller Santa Clara y a Juan Ponce de León, criollo, quien fue también gobernador interino de la isla, contador alcaide de la fortaleza y del morro, y terminó abrazando el hábito religioso de predísteros en la catedral de San Juan. Sospechamos que por ser natural de la isla, sirvió de ayudante o de asesor al bachiller Santa Clara en la redacción de esta referida descripción. En su estudio diplomático de referidos documentos, pudimos comprobar que el título original de este documento es descripción de la isla de Puerto Rico, 1582, y que fue así clasificado y asignado por los archiveros del Archivo General de IND. Si observamos bien este documento, en su cabezote dice Puerto Rico, y en forma abreviada descripción 1582. Por otra parte, el calificativo Memoria de Mergalejo no fue otra cosa que una breve alteración hecha por el doctor Cayetano Colitoste, acreditando de esta manera indebidamente una tarea que Mergalejo no realizó. Asimismo, inserta la firma del prevístero Juan Ponce de León Troche y la del bachiller Antonio de Santa Clara, cuando en realidad no aparece por ninguna parte del documento la firma de Juan Ponce de León Troche y sí la de Antonio de Santa Clara. Queremos concluir Queremos concluir esta introducción con unas breves notas de la ilustre historiadora puertorriqueña doña Isabel Gutiérrez de la Roja, las cuales fueron escritas por ella en su obra historiografía puertorriqueña desde la memoria de Mergalejo hasta el Boletín Histórico de Puerto Rico en el año 1957. Doña Isabel nos advierte que en el estudio de esta memoria, y cito, recordemos que fue escrito por personas que vivían, sufrían y luchaban por arraigarse en el difícil medio puertorriqueño. Esta circunstancia no en vez el menor objetivo documental hace posible que en él se filtre cierto aliento vital, aliento de vida inmediata y cercana que nos permite reconstruir en cierta medida el clima psicológico y social puertorriqueño en el momento que se escribe la memoria. Cabe destacar que a partir del estudio de la memoria de Mergalejo se han realizado otras investigaciones, por ejemplo, la llevada a cabo por el profesor Jorge Iván Rosa Silva con la asistencia de Juan Luis Martínez Guzmán sobre el eclipse mencionado en la memoria y que acaeció en el 1581. Fruto de su investigación se publicó el trabajo del plano y la sombra del estilo. Las coordenadas de Puerto Rico, estudio de dos teóricos del siglo XVI en cuaderno de investigación histórica 2004. Finalizado este análisis documental, pasamos ahora a la flora y a la fauna puertorriqueña registrada en la descripción de la isla de Puerto Rico. Entendemos por historia natural aquella disciplina que estudia los elementos físicos de la naturaleza, como lo son la flora, la fauna, la medicina, la botánica, la geología, entre otros. En este estudio nos vamos a concentrar propiamente en la flora y la fauna puertorriqueña en la descripción hecha de la isla de Puerto Rico. Asimismo, las diferentes enfermedades y tratamientos curativos dentro de un sistema herbolario. Iniciaremos con un breve recorrido por la fauna y flora puertorriqueña a través de esta descripción de la isla en el 1582. Antes de la llegada de los españoles a la isla, la población indígena se alimentaba de raíces y frutas. Entre las raíces estaba la yuca, que era su principal alimento y la preparación del cazado, considerado como el pan de esta tierra. Las batatas, las yautías, el herénes, también consumían maíz y maní. Por lo relacionado a la fruta, los autores hacen una detallada descripción de estos frutos, indicando su tamaño, textura y sabor. Pasemos ahora a ese desgustar de estos autores. Comienzan con la piña. Árbol bajo, espinoso y a manera de sábila. Sus hojas son anchas, buena fruta, suave, aunque colérica. Es tan grande como un pan pequeño de azúcar. La pitahaya, nombre indígena. Echa un bejuco o cordón donde nace. Es fruta encarnada. Tiene muchas pepitas. La carne es blanca. Sabe las pepitas a más tuerzo. Es fresca, no hace daño. Es tan grande como una pera. El mamón, lo de adentro es como manjar blanco, tira a dulce. Es fruta sana y fresca. Actualmente se conoce en la isla como Kenepas. El corazón, por su forma y tamaño es parecido a un corazón. Su cáscara es rojiza, de culpa blanca. Sabor suave, dulce y muy fresco. El anún, fruta parecida al alcaucil. Es a manera de una alcachofa pequeña. Son tan grandes como una torona. Tienen muchas pepitas con forma de hilillos negros. Su carne es a manera de nada. Muy fresca. Esta fruta pertenece a la misma familia de las guanabas, otro fruto autóctono de la isla. Guayabas, fruta parecida a una manzana, llena de pepitas. De ellas se alimentan vacas, bestias, cerdos y hadas. Se reproduce y crece con suma facilidad. No permite que nazca hierba alguna que sirva de alimento al ganado. Su profiler, perdón, su proliferación en la isleta de la isla de San Juan fue la ruina de la ganadería. Fue abogado como el maldito palo de guayabo. Nosotros nos preguntábamos que parece ser de que esta fruta no era consumida por los españoles. La consideraban más bien como una fruta para alimento del ganado o de animales porque no aparece ninguna relación que nos señale su sabor, su textura, nada de eso. Y sobre todo como lo apodan el maldito palo del guayabo. Árboles. La memoria menciona varios árboles e indica los usos que le daban los españoles. La ceiba, nombre indígena. Árbol extremadamente grande, grueso y fuerte. Es tan alto que la sombra que hace al mediodía no había ningún hombre que con una bola del tamaño de una naranja pudiera pasarla de un extremo a otro. Sus ramas atravesaban un caudaloso y ancho río. La distancia que marcaba desde su tronco hasta el otro lado del río son algunos ciento veinte pasos. En esta descripción también se indica que hubo un carpintero llamado Pantaleón que hizo un hueco en dicho árbol y construyó en él una capilla y altar para ofrecer misas. Es tan ancho este árbol que quince hombres no alcanzan a abrazarlo. Bajo fe y juramento un hombre de entero crédito y en compañía de otro afirmó tener siete brasas su contorno. Fue en tiempos antiguos habitación de indios y había cerca de él varios semillas pintados en piedra donde les restían cultos. Más bien era un centro ceremonial y no habitación de indígenas como los autores señalan. Estos centros de culto fueron en su gran mayoría convertidos en iglesias y capillas en el proceso de evangelización indígena. Árbol de maga nombre indígena no da fruta. Con su madera se hacen mesas sillas camas escritorios y otras obras de carpintería. Es de muy buen color que tira a negro incorruptible muy buena de labrar hecha una flor grande colorada esa flor grande y colorada es la flor nacional nuestra de Puerto Rico. Árbol capa nombre indígena sirve para hacer navíos casas y otras obras de carpintería. Árbol púcar árbol grande sirve a los ingenios para prensas pureñas ejes y obras gruesas. Árbol de tabonuco árbol grande hecha una resina blanca como anime que anime es una resina de color marrón pálido sirve de brea para los navíos y hachos que alumbran las procesiones y actividades nocturnas. Asimismo la descripción nos va informando los frutos y animales traídos desde España y África. De España fueron introducidas las granadas higueras barras naranjos torunjas y limas. Los olivos daban flor pero no daban fruto. El trigo se cultivaba muy poco también fueron incorporados los rábanos coles lechugas perejil zanahorias y nabos. Entre los animales se mencionan los cerdos vacas caballos y ovejas. En cuanto a las ovejas ovejas existe una gran cantidad de ella en la isla de Vieque sin dueño alguno según informa la la descripción y el cabildo de la ciudad de San Juan solicitó permiso al rey para traer gran parte de ellas y repartirla entre los vecinos. Su solicitud fue aprobada pero su traslado se vio interrumpido ante los constantes ataques de los indios caribes a la isla. De África llegaron al suelo insular plátanos guineas y las palmas de coca. existe una gran variedad de plátanos los plátanos pequeños son conocidos en la isla como guineos verdes y guineos maduros que son las bananas conservando así desde la conquista española su lugar de origen y procedencia. Las guineas son gallinas diferentes a las de Castilla tienen el mismo gusto de la perdiz son negras con pintas menudas de color blanco fueron echadas a mano por Diego Lorenzo canónico de Cabo Verde en el 1549 quien también trajo los árboles de coco los cuales se han multiplicado abundantemente asimismo fue el que dio orden de cómo hacer ingenios de agua para hacer las azúcares esas playas de nosotros esas palmeras en el Caribe esas esas palmas de coco que identificamos tan nuestra deberían pues de África como con la llegada de los españoles y luego con la de los africanos nuestra flora y fauna se fue transformando ante los intercambios perdón ante los intercambios culturales que cada raza ofrecía la lengua de los conquistadores se fue nutriendo de nuevas palabras que fueron adquiriendo en su constante comunicación con los indígenas y africanos como resultado nace posteriormente en el Caribe una raza mulata e híbrida donde estos tres elementos étnicos conforman nuestra personalidad caribeña como señala Antonio Benítez Rojo historiador cubano en la isla que se repite este sincretismo culinario del Caribe donde en el sancocho y en el ajiato se pueden observar las aportaciones alimentarias de estas tres razas dentro de la cultura caribeña de la indígena la yuca y la yautía de la africana el plátano con sus diferentes variantes de la española el puerco y la carne de vaca ahora pasamos a las plantas medicinales según el estudio de esta descripción la reducción de los naturales se debió entre otras cosas a las muertes provocadas por ciertas enfermedades como lo era el sarampión el romadizo que era especie de catarro y las viruelas estas enfermedades como muchos historiadores han señalado en sus escritos fueron contraídas por el contacto directo de los indígenas con los españoles y al no tener esto los anticuerpos necesarios para contrarrestar este tipo de enfermedades provocaron la muerte de muchos de ellos además nos informa sobre las enfermedades más comunes y peligrosas de la éxito como eran los pasmos los tétanos donde morían muchos niños y adultos los síntomas de carácter general que registraban los pasmos eran los siguientes rigidez rigidez tensión convulsiva en los músculos y fuerte dolor en los huesos y coyunturas provocadas en el enfermo un catarro persistente se advierte además no beber agua estando la persona sudando y evitar los cambios de temperatura que podría provocar estas condiciones por su parte el tétano era producto de heridas punzantes clavos machetes puñales cuchillos vidrios con alto contenido de óxido o de bacterias infecciosas cuyas heridas podían ser mortales si no eran atendidas con prontitud como también las mordidas de animales pasemos ahora a los remedios el remedio para combatir los pasmos era pasar fuego por la nuca y los riñones tenemos que interpretar este señalamiento perdón el tabaco era el remedio para combatir los pasmos y era pasar fuego por la nuca y por los riñones tenemos que interpretar este señalamiento como la utilización de compresas de agua caliente y piedras que contengan cierto grado de calor como las que se usan actualmente en las fajas colocadas en la cintura al sufrir pasmos muscular además se aconsejaba beber el zumo de las hojas de tabaco tabonugo con iguales fines profilácticos se utilizaba el tabonugo destinado a curar resfriados y úlceras en la piel además de estas propiedades curativas el tabaco fue utilizado para brear navíos y hachos con el propósito de alumbrar las procesiones o rogativas que se hacían por las noches guayacán y palosante fue considerado como un árbol muy medicinal con excelentes resultados para combatir los catarros o resfriados enfermedades de frío sus cualidades curativas sanan de forma milagrosa los tumores pequeños de pus y enfermedades venerias conocidas en aquella época como búas sus hojas y cortezas se importaban a España con iguales fines curativos otro árbol medicinal con cualidades sanativas era palosante lo consideraban superior al guayacán y guillo por otra parte en el herbario insular se registran asimismo las propiedades de ciertas plantas medicinales entre ellas se menciona el guillo pintado como remedio curativo a las heridas frescas que causaban gran admiración entre los españoles se comentaba como se comentaba que como un hombre que se había cortado un pie con un hacha logró su sanación estrujando el zumo de sus hojas sobre su herida y esta sanó de inmediato se recomendaba poner la hoja mojada en la parte exterior de la herida y así se evitaba el sangrado esta planta además evitaba los tumores y pasmo porque quemaba como fuego y no criaba bacterias en las heridas la hierba santamaría ayudaba a disminuir la fiebre y la inflamación en los ritmos calmaba el dolor de estómago evitaba el estreñimiento la diarrea y los problemas respiratorios combatía también el nerviosismo y el insomnio debido a los sedantes que ella contería el bálsamo servía como expectorante ayudaba a combatir los catarros crónicos y pulmonares el reumatismo y la bronquitis el jengibre esta era una planta proveniente de la India y de la China pasó a España mediante el comercio de las especies y luego a América ayuda a la digestión reduce las náuseas combate la gripe y el resfriado según los autores de esta descripción era mucho más fino y superior al que se sembraba en el español caña fístula caña fístula servía como la sangre combatía el estreñimiento las infecciones urinarias por ser su extracto antibacteriano de igual manera las infecciones de la piel y llagas además se hace mención en esta descripción de una hierba conocida como y un árbol y un árbol nombrado manzanillo que resultaba ser muy venenoso el kibei era altamente nocivo a los animales que lo masticaban porque morían al poco rato del consumo actualmente en Cuba se le conoce como matacaballos perdón el árbol de manzanillo echa una fruta parecida a una manzana y de ahí proviene su nombre y se comentaba que quien se echa su sombra se levanta hinchado crecen cercano a las costas de la isla y los peces comen de él sus dientes se ponen negros y quien consumía este pescado contaminado a las 24 horas moría y los que sobrevivían se les pelaba la piel creo que esto es un caso típico de envenenamiento o de alergia a los pescados y los mariscos en conclusión este herbario insular utilizado como fuente medicinal por los españoles fue adquirido a través de los indígenas esa cultura milenaria y ancestral fue acumulando durante siglos unos conocimientos físicos de la naturaleza que los rodeaba estos conocimientos quedaron así registrados en la memoria de los boites o chamanes que dedicaron tiempo y espacio en la búsqueda y reconocimiento de las propiedades curativas de plantas árboles que fueran beneficiosos a los problemas de salud que confrontaban en su vida cotidiana muchas gracias profesor ahora seguimos con parte de la presentación ahora queremos hablar un poquito acerca de las plantas y los animales pertenecientes a las estancias de la isla según la recoge la descripción geográfica de 1582 como avanzó el doctor el doctor Cruz de Arrigoitia en su presentación anterior la descripción de la isla de Puerto Rico de 1582 tiene como objetivo fundamental informar a la corona acerca de las características topográficas geográficas poblacionales económicas y culturales y además naturales de la isla este conocimiento sería aprovechado por la corona primero para caer en la cuenta de la diversidad que reinaba entre sus heterogéneas posesiones que integraban la monarquía y segundo para racionalizar el gobierno de estas un adecuado conocimiento de la cosa en sí redundaría en un mayor control de la cosa misma recordemos que uno de los factores de la expansión europea hacia el atlántico el renacimiento y el humanismo que lo perfuma plantean entre otras cosas que los hombres y mujeres del renacimiento son prácticos que se ha de considerar al ser humano y sus creaciones como dignos objetos de estudio y plantean la necesidad de conocerlo en sus múltiples facetas además que había que avanzar en todas las áreas del conocimiento como por ejemplo en la geografía la cartografía la navegación etcétera que había que apoyar y fortalecer el ansia de exploración y expansión mercantil y que había que conocer al hombre y al mundo natural que lo rodea para sacar provecho económico en esencia se sostendrá que con el humanismo del siglo XV en adelante que había o más bien había que descubrir al ser humano y su mundo esto es precisamente lo que descubre para el monarca la descripción de la isla de 1582 de todos los temas que se tratan en la descripción solo me limitaré me limitaré perdonen en estas páginas a esta breve a glosar las plantas y animales que formaban parte de la producción de las estancias y algunos lugares poblados mencionados en la memoria todas las estancias mencionadas se encontraban localizadas en las riberas de los ríos de la isla pues así aprovechaban sus abundantes tierras fértiles para producir aquellos productos necesarios para el sustento diario tanto de los pobladores como de las dotaciones de mano de obra negra esclavizada destinada a las labores de extracción de oro y agropecuarias los autores de la memoria al contestar a la pregunta 19 realizan un periplo o navegación alrededor de la isla en dirección norte oeste sur este y de regreso al norte para describir los principales ríos puntas encenadas y bahías y aprovechar la ocasión para dar cuenta de la existencia de las principales estancias o lugares habitados por los colonos y donde se cultivaban y mantenían diversas plantas y animales la información da cuenta de las áreas geográficas de la isla donde a la altura de 1582 se focalizaron ciertos cultivos en función de los tipos de terrenos y aguas disponibles el capítulo 19 es el más extenso de la descripción en él se hace un recorrido por toda la costa de la isla describiendo como ya indiqué los ríos bahías encenadas y poblaciones de españoles que hubo o que aún quedaban en 1582 y que se han despoblado o se están despoblando debido a tales o cuales causas aquí sólo voy a mencionar los puntos de interés del recorrido en el orden en que se efectuó y alguna noticia relevante en torno a la presencia de plantas y animales que se cultivaban y mantenían estos animales en las estancias localizadas en las riberas de los ríos comienza el recorrido por el río Bayamón que sale dentro de la bahía del puerto de la ciudad de San Juan por este río y cito suben barcos del servicio de la ciudad para traer hierba para los caballos y frutas de naranjas limas plátanos sidras y otras cosas en la ribera de este río hay cuatro ingenios de moler azúcar que llamaban trapiches porque muelen con caballos y los traen y por él los traen los azúcares a los navíos que estaban en el puerto cargando a España asimismo en la ribera de este río indica la memoria hay algunas haciendas que llamaban conucos en donde se hace cazave siembran maíz y se dan plátanos en abundancia luego los autores pasan al río Toa cuya boca sale al mar legua y media de la ciudad de San Juan tiene fértil su ribera según indican en la cual hay tres ingenios de hacer azúcar uno de agua y otros dos de caballos se siembra indican ellos mucho jengibre que se da en su ribera muy bien luego pasan al río Cebuco que no es muy grande en la ribera de este río y cito se cría mucho ganado vacuno y por cuno y como se dejó de sacar oro por falta de negros se han despoblado muchas haciendas de minas y otras estancias fin de la cita luego llegan un río muy caudaloso que llaman Guayanés y que es casi tan grande como el de Toa en sus riberas que son fértiles hubo antiguamente indican los autores en tiempos de indios y después de españoles muchas haciendas y labranzas de mantenimientos y ganados actualmente según la descripción todo está despoblado por falta de indios y por no haber venido negros a la tierra pasan luego al río Arecibo más caudaloso aún que en lengua de indios se decía Abacoa el cual está despoblado por la misma razón anterior en la boca de este río están congregados ciertos vecinos como hasta 10 indican y es gente muy pobre dice que tenían un teniente puesto por el gobernador y allí los robaban los franceses a cada rato luego pasan al río Camuy que se encuentra despoblado por ser muy cenagoso luego pasan el río Huataca no hay información de la ribera del río luego más abajo llegan el río Culebrina que está a la punta de la aguada y según la descripción no tiene cosa memorable por la parte del oeste de la isla llegan al río Guaurao muy caudaloso donde antiguamente estuvo poblada la villa de San Germán con muchos vecinos y gente principal y rica se despobló indica la memoria por causa de los franceses que la quemaron dos o tres o cuatro veces hasta que lo despoblaron luego pasan los autores al río Guaynabo Guanajibo en lengua de indios que es el que pasa por la nueva Salamanca de este río pasan al río Guadianilla en donde estuvo asentado el pueblo que ya se mencionó y que fue despoblado también por causa de franceses y caribes en su ribera indica la memoria solían haber muchas y buenas estancias de labranzas luego llegan al río Tallaboa su tierra o ribera no está poblada pasan luego al río Jacagua en cuyas riberas habitan algunos vecinos españoles a los cuales aunque están lejos del mar los han robado los caribes este río es importante en la memoria ya que indican que divide los términos de la ciudad de San Juan del término de la nueva Salamanca luego llegan al río Cuamo Cuamo en la memoria Cuamo en la actualidad del cual toma el nombre cierta población como de 20 españoles que allí existe tiene su alcalde proveído por el gobernador de la ciudad y dicen lo siguiente y cito hay en sus dehesas muchos atos de ganado que comienzan a criar porque sus pastos y dehesas son los mejores que se hallan en la isla debido a que por aquella costa sur no se multiplica tanto el maldito árbol de guayabo fin de la cita también indican que aparte de que es tierra de oro y muy templada antes de continuar su travesía nuestros autores pasan por los baños de Cuamo para a continuación ir al río Abey el río Salinas en la actualidad del cual indican que no está poblado debido precisamente a los continuos ataques de caribes más adelante llegan al río Guayama donde hubo según indican grandes haciendas pero se despoblaron debido a los caribes que los robaban mataban y cautivaban más adelante llegan al río Maunabo en lengua de indios cuya ribera también está despoblada por razón de los ataques caribes pasan al río Guayanei río grande a lego y media de Maunabo que también se encuentra despoblado debido a los ataques caribes luego van al río Humacao como indican en lengua de indio y cito cuya ribera es la más fértil para la abranza de cazabe y maíz y ganados y todas las granjerías de la isla fin de la cita en él se halló mucho oro y algunos nacimientos de oro ricos pero también está despoblado debido a los continuos ataques de los caribes que habitaban en la dominica y demás islas vecinas prosiguen los autores hasta llegar al río de Aguau en lengua de indios tiene buen puerto para la naos y que llaman puerto de Santiago fue poblado y dice la memoria de muchas minas y estancias por ser tierra fértil y darse en ella muy bien las cañas fístolas es interesante que la memoria localiza o focaliza en ciertas áreas de Puerto Rico ciertos cultivos ¿verdad? no dice que hay caña en todas partes no dice que hay caña fístolas en todas partes en nuestra ocasión en esta ocasión es en la ribera de Aguau donde indican que principalmente se cultivan las cañas fístolas y aunque se hizo una casa de piedra en el Aguau para defenderse de los caribes no se pudieron defender y así prendieron allí dice la memoria a un caballero llamado Cristóbal de Guzmán con muchos esclavos suyos y de otros vecinos y a este lo mataron y le quemaron la casa fuerte y al fin se despobló la ribera de este río por esta causa luego de pasar por las cabezas de San Juan llegan al río Fajardo el cual descubrió un hidalgo del mismo nombre este río fue muy rico en oro y al presente dice la memoria que lo sería si hubiese negros con que sacarlo se despobló su ribera por la misma razón de los ataques caribes luego pasan al río grande que también fue rico de oro y estancias de mantenimientos está despoblado también por los continuos ataques caribes luego se detienen en el río Luquillo más caudaloso aún le llaman así porque desciende de la sierra del mismo nombre ha sido río riquísimo de oro y labranzas está despoblado por la misma razón de los ataques caribes a tal punto que solo un vecino dice la memoria ha quedado en él al cual le han quemado dos o tres veces su hacienda luego van a los ríos grandes dos ríos que no han sido poblados y ni hay cosa particular que se mencione sobre ellos en la descripción siguen luego hasta el río Loíza río muy caudaloso al que llaman así debido a una cacica principal que una vez se hizo cristiana se llamó Luisa lo hacen bien caudaloso gran cantidad de ríos que entran en él es río donde abunda el oro y el más fino que se halla en la isla era precisamente el río el oro que provenía del río que se dice Macanea en este río Loíza dice la memoria hay tres ingenios de hacer azúcar uno de agua que está en el río Canóvana con cuya agua se muele y los otros dos son de caballos indica la memoria que su ribera es muy fértil y ha sido muy poblada de muchas haciendas de mantenimiento diversos cultivos como las tiene al presente es una de las pocas estancias o haciendas que aún en 1582 permanecen según indica la memoria pero ha sido quemado y robado hasta tres veces por los caribes que entran con sus piraguas por el río arriba hasta dicho ingenio le han llevado a estos pobladores varias veces muchos negros y en una sola ocasión le llevaron 25 y le mataron el maestro de azúcar según la descripción no lo han despoblado por ser una de las mejores haciendas de la isla que mayores mantenimientos de frutos diversos ofrece aparte por supuesto de la producción del azúcar y que mejores beneficios tiene tendría si se hacen los ataques de los caribes se hizo una casa fuerte en ese momento a costa de su dueño después del río Loíza y hasta la ciudad de Puerto Rico por la costa hay seis leguas y en unas marismas tierra baja de arenales como a dos leguas de la ciudad se vinieron a recoger ciertos vecinos que huían de los caribes y cito para hacer estancias de cazave aunque la tierra no fructifica tan bien fin de la cita la memoria es bien puntillosa al indicar aquellas regiones en las que el cazave se da muy bien y aquellas regiones en las que el cazave no se da tan bien aun así a los pocos días que llegaron los caribes a esta región de las marismas cautivaron gente y quemaron las haciendas que allí se encontraban como se ha podido observar el periplo que aparece en el capítulo 19 de la descripción de la isla de 1582 es ilustrativo del estado de producción agropecuario en las riberas de algunos de los principales ríos de la isla esta información es de mucha importancia para la corona si se quiere fomentar el desarrollo económico y poblacional de la isla así hoy la memoria de melgarejo como la solemos llamar nos adentra al mundo de las plantas cultivadas y los animales mantenidos en todas aquellas estancias de nuestros ríos hacia fines del siglo dieciséis muchísimas gracias muchísimas gracias a ambos al doctor José Cruz de Arriba y Tía y al doctor José Camaño por su excelente exposición de esta mañana tenemos dos preguntas en el chat y un comentario vamos a comenzar con esa primera pregunta que la formula es muy breve Marta Vásquez ella pregunta esto es en la parte en la que estaban hablando de las distintas plantas etcétera si se mencionó el mangle no no se menciona solamente en esta en esta descripción se recoge aquellos frutos y plantas que ellos van anotando en esta relación por lo tanto ellos parece ser que escogieron aquellas que fueran más sobresalientes pero que yo sepa no no Marta Vásquez usted desea añadir algo más desea hacer alguna pregunta más bueno pues entonces continúo con el comentario que hace Walter Cardona dice nota adicional sobre el manzanillo supuestamente contiene cierto nivel de arsénico los primeros marineros de Cristóbal Colón se envenenaron con el manzanillo y uno de ellos aparentemente murió los de a causa de esto las hojas eran usadas por los indios trituradas para la pesca ello paralizaba el menor en menor grado a los pececillos facilitando su captura ¿alguno de ustedes desea reaccionar a este comentario? me alegra ese comentario porque para mí es novedoso así que muchas gracias Walter sí yo quiero añadir que de nuevo espero que los presentes conozcan la memoria de Malgarejo como se le llama en la geografía puertorriqueña acotar algo la memoria como ya indicó el profesor José Cruz de Arrigoitia solamente da cuenta de aquellos frutos más utilizados por los españoles en su dieta diaria ¿verdad? y si se fijan son aquellos frutos que principalmente se están cultivando en aquellas estancias que rodean las costas en Puerto Rico no se habla nada por ejemplo de lo que se puede estar cultivando o produciendo o ganados que pueda haber en el interior de la isla ¿verdad? no aparece por eso es que sabemos los frutos que hay muchos más frutas y más plantas que tienen que estarse utilizando pero la memoria no lo recoge en cuanto al manzanillo y al kibei los relacionan juntos porque aparentemente sus animales al comer estas plantas pues constantemente pues estaban enfermando y muriendo y por eso hacen la observación es con relación a los animales que están perdiendo ¿verdad? y en el caso del kibei por lo del agua ¿verdad? acá está cerca del agua el árbol ¿es el kibei o el manzanillo? creo que es el manzanillo que es equivalente lo que sucede es que en la descripción se señala que los peces al ingerir este fruto los dientes se le ponían negros y quien comía este pescado como habíamos señalado le podía morir a las 24 horas de envenenamiento y el que sobrevivía pues claro está este padecía de alergia eso es lo que recoge pues este esta descripción y por eso le doy gracias a Huarte por ampliar ¿verdad? un poco más este concepto que para mí la recta era completamente desconocido porque volvemos otra vez nos remitimos solamente a lo que aparece dentro de esta descripción ¿ibas a decir algo más Josué? no, no es básicamente el mismo comentario el árbol al darse básicamente en la costa pues eso los pescados cogían el el manzanillo perdón lo comían y luego se envenenaban los pobladores que pescaban esos pescados ¿verdad? y hacen una esa anécdota de esa persona que se comió el pescado y luego estuvo hinchado unos cuantos días ¿verdad? y también dice que las personas que se acuestan a la sombra del manzanillo a los días aparecen hinchados ¿verdad? lo menciona muy bien muchas gracias el señor Walter Cardona si desea reaccionar de alguna manera o añadir algo más a su comentario puede encender el micrófono y hacerlo bueno continuamos ahora viene una pregunta del doctor Marcial Ocasio director del departamento de historia del centro de investigación histórica dice maravillosa descripción de ese documento me pregunto si en sus investigaciones del siglo XVI fue registrada la reacción de los indígenas taínos cuando se encontraron con los animales europeos bueno dentro de 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 la descripción no aparece pero ya para 1500 Yanni Spinson había arrojado ciertos cerdos y cabros en la parte oeste de la isla me imagino pues la sorpresa verdad que recibirían los indígenas ante esta impresión de unos animales verdad completamente desconocidos para ellos en la en la descripción no aparece este eso que me preguntan no de hecho la lo único que aparece en la descripción o en la memoria sobre los indígenas es es muy poca información describen a los indígenas previo bueno como ellos se entendían que eran previos a la ley de los españoles hacen un párrafo y después indican que lo que quedaba hacia 1582 que es un dato interesantísimo que lo que quedaba de indios era naturales ninguno así dice la memoria que los poquitos que hay son traídos de tierra firme esto es un dato que siempre ha sido bien debatido en Puerto Rico porque la memoria dice que no quedaba ningún natural en la isla traíno de aquí que no quedaba ninguno y los indios que quedan son traídos de tierra firme que están emparentados son arhuacos que los están trayendo y esto pues es objeto de discusión no dudamos que quizás quede algún remanente indígena en las montañas o en las cuevas pero la memoria no recoge la existencia de indígenas hacia 1582 y con relación a la pregunta directa del encuentro animales de Europa indígena la documentación en el caso de Puerto Rico no tiende a abundar sobre ese aspecto claro podemos hacer inferencias conjeturas los caballos obviamente durante la guerra encontrarse con estos celdos cuando los dejó como dice el profesor Pinzón hacia 1500 1505 ese tipo de inferencias podemos hacer pero no recoge nada la memoria sobre este asunto muchas gracias doctor Ocasio usted desea reaccionar o añadir algo más a este comentario o formular alguna otra pregunta adelante no yo lanzo gracias a los compañeros yo lanzo la cuestión porque siempre me ha preocupado como porque siempre se habla de los españoles todas esas memorias hablan de la visión que ellos tenían del mundo americano pero nunca nos hemos puesto a cuestionar como el americano reaccionó a estas a estos animales y también a la comida que llegaba como se adaptaron quizás a ese tipo de cosas o sea que cosa natural pudo haber culturalmente el dato que da el doctor Camaño me parece fascinante porque yo siempre he peleado de que la población puertorriqueña lo dijo Ricardo Alegría no había más de 25.000 habitantes en la isla llegada a los españoles y esa población desaparece por lo de las enfermedades con gran velocidad como ocurrió en otras partes de América porque no hay nada nuevo y por lo tanto se nutría la población indígena de Puerto Rico trayendo indios tanto de las Bahamas como hacen en el siglo XVIII para terminar las murallas de San Juan que se trajeron 800 indios de las Bahamas que eran taínos como de la tierra firme como dice el doctor Camaño que venían que eran a Arahuacos también el mismo pero que sus reacciones ante los españoles no conozco tema ni en Puerto Rico ni en la literatura en la historiografía latinoamericana especialmente del periodo de la conquista que hable de esa visión del americano del europeo ahora que hacemos tanta historia del Atlántico porque se hace se hace una comparación dentro del punto de vista del colonizador con el indígena por ejemplo las crónicas y también en otros escritos así dispersos pero no una forma coherente pues se habla pues que los indígenas pensaban que caballo y jinete era lo mismo y que le tenían pues un gran temor a este tipo de caballo porque creían que era una pieza como diría yo completa jinete y caballo por otro lado pues los perros como se señala en en algunas crónicas que hasta los mismos indígenas le pedían permiso a los perros para poder moverse ante el miedo que esto suscitaba en ellos pero hace falta un estudio más elaborado más más consciente sobre lo que usted acaba de mencionar yo quisiera añadir a lo que menciona el profesor Ocasio y Crudia Rigoytia he visto muchas referencias en la documentación temprana del siglo XVI y aún posterior porque los caribes siguieron atacando aquí todavía hasta el siglo XVII muchas referencias a que cada vez que había un ataque a estas estancias ¿verdad? porque atacaban todas las estancias alrededor de la isla siempre le mataban los animales le mataban los puercos le mataban los perros le mataban los caballos le mataban las ovejas claro es una táctica ¿verdad? estratégica para dejarlos sin mantenimiento a los españoles y que abandonen la ribera de los ríos ¿verdad? y se vayan de la isla pero no he visto información de que se robasen los animales para ellos usarlos o consumirlos siempre veo que los matan ¿verdad? entonces me quedo siempre pensando si esos animales pues nunca formarían parte de la dieta indígena no los terminan asumiendo y sencillamente los ven y los matan ¿verdad? para hacerle daño al español porque no los roban los matan ¿verdad? entonces eso por ahí me hace pensar que no llegó a formar parte de la dieta muchísimas gracias y también la superioridad del español con el indígena o sea esa es la visión de que ellos presentan ¿verdad? este cuadro de temor de que claro serían animales completamente desconocidos pero que alteran un poco el tono sí 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 gracias a ambos por la por la contestación me parece como tú decías José un proyecto que debe hacerse hay una cosa interesante tú sabes que cuando se habla de la conquista de Sudamérica el personaje central es Francisco Pizarro y Pizarro que está en la costa en tierra firme en la región de Colombia y Panamá viene a España a buscar caballos para poderlo llevar a la conquista no los encuentra en España de Puerto Rico exacto eso es lo que iba a añadir que no los encontró lo suficiente en la España y vino a Puerto Rico por el tamaño de la población animal que debe haberse ido creando desde 1503 como tú decías por eso creo que nos toca en algún momento que alguien tome ese evento eso es correcto profesor Ocasio en 1534 llegó a la isla un capitán Mejía olvido siempre el nombre precisamente adquirir aquí de los pobladores caballos por orden de pizarro para llevárselos y en el contexto de la crisis de los 30 la gente pues llévatelo te los vendo y me voy contigo también para Perú si se da esa ocasión en los años 30 en Puerto Rico claro una población que está en disminución vis a vis los animales que están en reproducción constante el caso que se cita en la memoria vieques está lleno de ovejas y no son de nadie y ovejas y ovejas y ovejas y terminan permitiendo que se las traigan para la isla grande para que las aprovechen aquí y se las repartan entre los vecinos y es porque ciertos animales al estar sueltos por la isla pues se reproducen indiscriminadamente a la larga en algunas ocasiones generan problemas sabemos noticias en el 16 y en el 17 de estas manadas de perros salvajes que andaban por dos montes matando ganados y haciéndole daño a las vacas a las ovejas etcétera a los puercos manadas no sé si se dice manapiaras las piaras de puerco también salvajes que recorren los campos porque son muchos ¿verdad? y pues si hay noticias de eso ¿verdad? una reproducción incesante de ciertos animales que se asilvestran ¿verdad? y generan problemas a las labranzas a otros animales domésticos o de corral y ya pues en el 16 final del 17 pues se toman medidas para resolver estos problemas la memoria no lo recoge pero lo sabemos por otros documentos ¿verdad? muchísimas gracias a ambos la verdad que es un tema fascinante gracias por la exposición y por estar contentos gracias muchas gracias a los tres por el diálogo que acaban de sostener antes de dar paso al próximo comentario le comento a Josué que sí una piara es un conjunto de cerdos gracias continuamos con el comentario de la doctora Milagro Flores Román dice excelente exposición de ambos ponentes interesante se valida la construcción de otras casas fuertes en la isla durante este siglo 16 ¿alguno de ustedes desea reaccionar a ese comentario? de añadir algo más al respecto mira la descripción lanza una serie de líneas de investigación dentro de esas líneas está la arquitectura está las fortificaciones están los hospitales la educación bueno un sinfín de de temas que claro está no son tratados aquí debido ¿verdad? a los que nos hemos remitido que es a la flora y a la fauna pero que se puede puede la memoria este brindarle cierta información sobre esa época del 1582 sobre el proceso defensivo y de fortificaciones en la isla el caso específico de las casas fuertes milagro profesora flores si la memoria menciona no recuerdo cuántas casas fuertes así mismo casas fuertes las menciona particularmente le dedican un párrafo entero a la casa fuerte que se encontraba en Canóvana ¿verdad? porque era uno de los principales centros de producción azucarero en ese momento desde el principio del siglo XVI y todavía hasta el siglo XX la región de Canóvana y allí si se habla de esa casa fuerte que se había construido ¿verdad? y dice que es donde los vecinos se concentraban alrededor de la casa fuerte ¿verdad? porque es la estructura principal para la defensa y habla de otras estructuras tipo casas fuertes pero que han sido dejadas o abandonadas por los continuos ataques caribes y ataques franceses que están dando hay que también anotar algo a los que nos están escuchando es 1582 la memoria recoge muy poca población española en la isla ¿verdad? y lo que hace la memoria es hacer ese recorrido por todos los principales lugares donde se habían concentrado determinados vecinos para intentar producir pues productos ¿verdad? caña fístula azúcar lo que sea cazave y cría de ganados pero la misma memoria dice que todos están despoblados o se están despoblando y siempre da las mismas razones ataques de caribes ataques de corsarios franceses y que no hay mano de obra disponible en suficiente para poder mantener la producción agropecuaria en esas estancias ¿verdad? y siempre lo dice son tierras muy buenas que se cultivaba todo esto pero tenemos el problema de los caribes los ataques constantes el problema de los corsarios y el problema de la falta de mano de obra de hecho la memoria aprovecha no solamente para describir lo que hay en Puerto Rico sino también para hacerle unos reclamos a la corona ¿verdad? envíenos mano de obra ¿verdad? porque esto puede ser un gran centro de producción agropecuario pero no ¿verdad? no pasa de ahí pero si menciona unas casas fuertes profesora Florent tenemos lugares que ya han sido abandonadas o esta en particular que si queda en el 82 que es la de la de Canóvana ¿verdad? que parece que tiene un buen tiempo ahí ya establecida que parece que fue destruida en varias ocasiones y reconstruida pero que está ahí se menciona muchas gracias ahora le damos la oportunidad entonces a la doctora Milagro Flores por si desea reaccionar o comentar algo para formular alguna otra pregunta ok entonces continuamos lo próximo es un comentario que hace Walter Cardona dice en una relación de la isla española hay un dato curioso del uso de los de los perros para cazar utías cogieron tantas utías que se cansaron de la novedad soltando los caninos para volverse una me imagino que es plaga regional en algunas memorias de Sudamérica si aparecen descripciones de cómo se veían las bestias de cómo veían las bestias europeas si eso es es correcto lo que dice el compañero Walter Cardona básicamente lo que veníamos comentando se trajeron todos estos animales y en ocasiones pues los terminaban soltando en la isla generando estos otros problemas porque se reproducían constantemente se hacían salvajes y luego terminaban atacando a otros animales o destruyendo estancia o ciertos sembradíos y si no es en el caso de Puerto Rico pero si lo he visto y son fascinantes esas narraciones desde la óptica indígena de cómo ven a los animales europeos estas bestias como el caballo por ejemplo el perro que es un animal de guerra en muchas ocasiones y si no se descarta para América existen esas descripciones pero no para el caso de Puerto Rico lamentablemente pero si totalmente de acuerdo con el comentario del compañero Walter Continuamos él nos dejó en el chat que no tiene mecanismos para expresarse por micrófono así que más adelante hay otro comentario de él pero vamos primero a dar paso a una pregunta que formula Diana que dice ¿los españoles de ese momento llegaron a consumir los frutos o animales de Puerto Rico? Bueno en la descripción se ven como desgustan las frutas y las raíces los tubérculos que se producían en la isla se nota claramente en la descripción que ellos hacen del tamaño la forma el gusto de estos frutos por lo tanto se integraron a esa dieta tanto la dieta verdad europea como la dieta isleña autóctona de aquella época recordemos que todos los frutos que el profesor hay que pensar también hay que pensar también lo dilatado que es el envío desde España de alimentos para la isla y por lo tanto se vieron precisados especialmente en el proceso de conquista y colonización a comer cazabe a comer batata maíz correcto porque necesitaban pues alimentarse por lo tanto se comparte verdad se integra se integra esa dieta indígena con la española incluso al mismo indio se le obliga en la encomienda a que tiene que comer carne los frutos que se mencionan como bien dijo el profesor y acaba de explicar son los frutos que los españoles consumen y entonces lo que hacen con los frutos indígenas ya sean frutas o raíces es describirlos compararlos en algunas ocasiones con frutas o frutos europeos para que cuando el lector de la memoria en España vea de que le está que hablando mira pues esta fruta es como esta nuestra ya en España esta fruta es como esta nuestra ya en España y se tienden a comparar verdad pero si las están consumiendo todas las que mencionan las están consumiendo bien por eso las mencionan excepto la guayaba excepto la guayaba que le tienen un odio visceral a la guayaba exacto que interesante es el único fruto que ellos mencionan que odian verdad este literalmente así no lo queremos es el maldito árbol de guayaba animales y bestias es el único en el caso de la persona que formuló la pregunta Diana no la veo que esté en línea así que voy a dar paso al próximo comentario proviene también de Walter Cardona dice que conoce conoce a la piña al mamé y las naranjas no solo ellos sino los extranjeros que hacían recalada en la isla especialmente en la zona occidental existían criaderos de caballos en la zona de Luquillo y área de Manatí y de las ovejas si no se equivoca Walter las introdujo uno de los gobernadores a quien se le adjudicó la isla pero no la desarrolló dice el doctor Eugenio Santiago Valentín debe ser otro de nuestros ponentes más adelante en el ciclo la memoria valida el hecho de que muchos hombres comunes de las nombres perdón nombres comunes de las plantas son estables y han sobrevivido siglos Guayacán Tabonuco etcétera correcto correcto eso es muy cierto correcto al igual que las frutas los españoles adaptaron inmediatamente los nombres de estas frutas y de los asumieron y de los árboles por lo menos así los nombran y en ocasiones siempre lo indica la memoria se llama así nombre indígena se llama así nombre indígena y no ofrecen otro nombre sustitutivo el nombre indígena lo que hacen es compararlo con un fruto europeo pero no sustituyen el nombre es curioso por eso cuando en la descripción estábamos señalando eso la 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 comunicación entre españoles indígenas y africanos ese intercambio de palabras y de conceptos pues se fue perpetuando como señala muy bien el doctor en este sentido pues lo vemos en la fruta que todavía en Puerto Rico esas frutas se llaman originalmente con ese nombre al igual que la distinción que hicimos con lo que se trae de África como el guineo que por ejemplo en en Hispanoamérica es banana pero para nosotros es guineo conservando así la procedencia y origen de ese plátano pequeño y distanciándolo claro está del plátano grande que en México y en otras partes le llaman plátano macho pero nosotros hicimos plata y esa comunicación esa constante verdad de integración de cultura cada cual aporta trae cosas nuevas que se van integrando también en la lengua muchas gracias a ambos pregunto al doctor Eugenio Rodríguez Valentín que fue quien formuló la pregunta o el comentario si desea reaccionar a lo que han plantado lo que han dicho los doctores Cruz y Camay bueno gracias a ambos primero por la conferencia muy interesante y por el comentario mientras hablaban también quería en esta conversación que también el hecho como paralelo de así sucede con las toponimias en Puerto Rico hay muchas toponimias de gran antiguas de gran tiempo pero yo me he fijado a través de que a través del tiempo hay muchos nombres comunes de plantas muchos que se utilizan hoy día que también han sido como muchas toponimias han sobrevivido han permanecido en la memoria colectiva se han transmitido oralmente ¿verdad? y también no solamente en documentos incluso cotidianamente las comunidades de las sociedades los han podido transmitir eso es un hecho que siempre me ha llamado la atención si la la memoria profesor recoge no tanto las plantas animales porque ya lo hemos explicado por ejemplo los nombres de los ríos ¿verdad? también fueron asumidos por los españoles creo que la memoria solamente indica un río que ya tiene un nombre español el resto de los ríos los menciona con su nombre indígena ¿verdad? y así lo siguen utilizando y sí y hasta el sol de hoy básicamente permanecen muchos esos ríos con sus nombres originales pero sí estoy totalmente de acuerdo con usted la pervivencia de la de la toponimia y la memoria recoge muy bien esos espacios con sus nombres originales todavía en el 82 ¿verdad? que es interesante cuando dicen que casi no quedan indígenas en Puerto Rico o que no hay correcto interesante interesante gracias a usted gracias a usted gracias a los tres el último comentario que queda en el chat de Zoom es de la doctora Milagro Flores sospecho que verla vinculado con la pregunta original el comentario original que ustedes contestaron dice en la literatura se concentra en Caparra y San Juan pero es tema poco estudiado la arquitectura defensiva en el litoral de la isla estamos en proceso de una publicación es que esperamos que pronto estará disponible sobre este aspecto gracias a ambos gracias por el comentario profesora y no solamente en la memoria ¿verdad? se recoge esta casa fuerte y creo que son como dos más o tres más una cosa así sino en otra documentación se habla de estructura ¿verdad? o tipo casa fuerte para en la costa en los litorales para defensa era el reclamo perpetuo de la región de San Germán que nunca le daban los dineros o los fondos para construir baluarte o ese tipo de cosas grandes ¿verdad? grandes fortificaciones y tenían que remitirse a pequeños baluartes que son estructuras defensivas y es interesante yo las que he visto siempre están vinculadas a esos espacios obviamente a esos espacios donde se está dando una gran producción principalmente a su carrera ¿verdad? y son los vecinos mismos con sus recursos quienes construyen estas casas fuertes lo que he visto hasta el momento ¿verdad? no ha sido la corona quien ha aportado este dinero lo que he visto hasta ahora ¿verdad? hay mucha más documentación que no hemos visto pero sí falta mucho por ver y usted tiene toda la razón todo se concentra en el tema defensivo Acaparra ¿verdad? y San Juan y en la isla y otros espacios donde sí se están haciendo algún tipo de estructura defensiva que no llegó ¿verdad? o que no se lo dio son es otra cosa pero sí sí eso es importante sobre todo en la región de San Germán muchas gracias al doctor Cruz Arrigoitia José Cruz Arrigoitia al doctor José Camaño y a la doctora Milagro Flores Román por ese último comentario de esta forma finalizamos esta parte de las preguntas tengo entendido que hay tres formuladas en Facebook y esas se las dejo a Josué que las presente él adelante Josué antes de compartir las preguntas y los comentarios que tenemos en Facebook quiero indicar lo siguiente recordemos el asunto de la alimentación europea en Puerto Rico ¿verdad? estas plantas europeas traídas de Europa no europeas necesariamente desde el inicio de la conquista hubo granjas de experimentación en la isla ¿verdad? las granjas reales los españoles traían todo tipo de frutos de árboles a la isla se experimentaba con ellos para ver si se podían dar o no se podían dar en la tierra algunos no se dieron y se frustraron en otras ocasiones si se dieron y lo continuaron cultivando ¿verdad? pero la experiencia es desde el inicio ¿verdad? para determinar cómo pueden reproducir su dieta acá en la medida de lo posible y por supuesto aprovechan de la tierra aquellos otros frutos que le pueda aportar algo a ellos pero es un constante ¿verdad? prueba y error traer las plantas probar si se dan si no se dan pues a ver cómo las sustituimos con otros frutos que podamos alcanzar aquí en la tierra es interesante el proceso ¿verdad? desde el inicio de la conquista ya obviamente estoy en 1582 ya está avanzado el tiempo pero todavía ¿verdad? yo he encontrado después intentos reproducir algunos otros frutos yo hablaba con el profesor antes de iniciar la actividad hoy los intentos que se hizo continuamente por las parras ¿verdad? por reproducir las parras en Puerto Rico por reproducir en Puerto Rico el trigo a gran escala ¿verdad? no es que se me dé un palito de parras ahí tímido o un trigo tímido a gran escala y nunca se les dio los olivos ¿verdad? lo intentaron pero obviamente pues ni la tierra ni el clima la memoria la memoria es interesante yo no soy de esas disciplinas pero la memoria es interesante porque cuando va por los ríos va especificando qué tipo de cultivo es el más que se produce allí evidentemente eso es tratado al tipo de terreno al tipo de el espacio etcétera por lo tanto uno podría mapear ¿verdad? hacer un mapa hacia 1582 de dónde están localizados los principales frutos o cultivos en función de los terrenos de la isla la caña fístula en un lado los pastos para ganado en otro principalmente la caña de azúcar dice la memoria que donde más se está produciendo en ese momento es en la región de Canobra no es que no se den otras partes pero donde más se está dando allí obviamente pues hay una mayor disposición de manobra esclavizada hay más personas allí que en otras partes de la isla hay una despoblación constante ¿verdad? en general pero uno podría mapear hacer un mapa ¿verdad? de dónde están los principales esos cultivos esas plantas según las estancias otra cosa estas estancias que yo mencioné se dan en función de las actividades de otras actividades económicas es por la producción del oro principalmente allá hay un río importante hay un oro pues yo hago una estancia y las estancias son para mantenimiento de los pobladores que están allí concentrados esto no es para la exportación ¿verdad? es para consumirlo excepto el azúcar es para consumirlo ¿verdad? si monté una estancia en ese río es porque hay oro ¿verdad? y potencialmente que se puede sacar y por lo tanto pues me quedo allí viviendo y hace falta entonces crear estas estancias para los mantenimientos de estos pobladores y de la mano de obra que van a tener allí y de ahí que haya todos estos frutos diversos y estos animales diversos en estas estancias por eso es que se han despoblado al no haber mucha mano de obra para trabajar las minas en consecuencia pues no la hay no la hay menos para trabajar las granjas ¿verdad? o las estancias y es un problema ¿verdad? yendo al Facebook tenemos aquí unos comentarios tenemos un comentario pantalla un comentario de de Andrea Andrea Williams que dice déjenme ubicarme que hay un censo que hay un censo independiente hecho en el 1777 que ha determinado que habían indígenas en Puerto Rico y por lo que no se puede descartar que aún quedasen hijos mestizos que sobrevivieron eso es correcto ¿verdad? la memoria de lo que habla es de indios naturales es decir que indios puros ¿verdad? y taínos puros pues lo que significa taínos puros no habla de descendientes no habla de hijos de indígenas con españoles habla de los puros de esos es lo que dice que no queda ninguno ¿verdad? de los que hay son indios puros puros 100% traídos de costa firme de tierra firme no habla nada de cruces de españoles indígenas y de esos posibles mestizos o descendientes mezclados ¿verdad? solamente está haciendo el énfasis en que no queda ningún indígena ¿verdad? originario de la isla ese es el énfasis que hace la memoria también de Andrea Williams ella comenta que la narración de borrar la población le dieron permiso de obtener esclavos africanos y debe decir que la carta fue escrita con propósito parece que se cortó la información no entiendo bien el comentario pero gracias Andrea Williams por los comentarios tenemos un comentario de Carolina Tobar Vargas asistente de investigación del Centro de Misiones Históricas de la Universidad de Puerto Rico estudiante doctoral que dice al mencionar el caso de la ceiba comentaban que se evidencia un centro ceremonial además de esta instancia se recoge alguna otra mención de la importancia de la flora y la fauna de la isla en la mitología de los indígenas profesor Cruz si quiere contestar la pregunta bueno como se establece al principio nos hemos ¿verdad? enfocado solamente en lo que dice la descripción sobre la lo que me preguntas este no aparece ningún dato así de 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 esa consideración solamente lo que se presenta es que en el elemento indígena propiamente era lo que consumía este este dato que se señala de que la ceiba pues era habitación de los indígenas que no era habitación como hemos dicho sino más bien era un centro ceremonial hay que tener también en cuenta que dentro de la mitología no solamente este indígena sino también de otras culturas estos árboles se consideran árboles sagrados en donde habitan deidades estas deidades pues esa es esa es su casa su su fuente de 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 poder y se asocian estos árboles con esas creencias de habitaciones pues de dioses pero en otro concepto pues mira no no aparece nada más la memoria no recoge ningún tipo de relación indígena fauna flora no lo recoge pero hay un párrafo solamente los señalamientos así nada más pero hay un párrafo que es uno solo que habla de los caribes que son todo lo malo del mundo según la memoria y en ese párrafo dice que los caribes utilizaban flechas a las que le juntaban hierba ponzoñosa es verdad evidentemente algún tipo de hierba venenosa que la utilizaban para para la flecha pero es la única relación del uso de plantas por parte de indígenas en el caso de los caribes una hierba ponzoñosa para las flechas es lo único que dice la memoria por lo demás no habla de de nada excepto la narración de la ceiba que ese párrafo que leyó el profesor de la ceiba es uno de los párrafos más hermosos que tiene la memoria ahí se describe el grosor de la ceiba el largo de una de las ramas que cruza de un lado de un río al otro lado del río que más de 20 hombres casi no la podían abrazar y dice que está ahuecado hay una especie de hueco que es que donde dice tiene un un carpintero hizo un hueco hizo un hueco todo lo demás como habitación para vivirlo pero dice que están esas piedras esos semíes pintados cerca de la ceiba aparentemente que es un espacio de reunión o de encuentro de los indígenas claro esto es en la memoria que se preserva porque en el 82 no están contando lo que están viendo es un cuento que viene de pasando que ellos recogen y lo ponen en la memoria no es que están viendo en el 82 los semíes allí y a los indígenas poblaciones indígenas lo que están contando es ese relato que todavía queda en la boca popular que en esa ceiba se reunían los indígenas y todo lo demás pero en 82 no 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 lo están viendo un ejemplo de esas relaciones indígenas con el entorno natural la memoria describe los baños de Coamo es una descripción muy interesante entonces dice que en los baños de Coamo se encontraba una piedra ¿verdad? tipo redonda con un montón de imágenes indígenas pintadas ¿verdad? y que allí también era una especie de espacio de reunión indígena ya no quedan indígenas es lo que ellos cuentan que les ha venido por la tradición oral que allí había unos indígenas que se reunían alrededor de esta piedra pintada que se encontraba en los baños de Coamo ¿verdad? es lo más pero claro esto es la memoria que ellos están utilizando recuerden que la memoria se hace por la tradición oral ¿verdad? es muy es gran parte de lo que es la información que está en la memoria se recoge de los vecinos ¿verdad? que le cuentan a los autores algo para que ellos lo puedan poner solamente en la parte de en pocas partes ellos van a ver ¿verdad? por sus propios ojos para recabar información y poder escribir por lo demás uno se da cuenta me han dicho me han contado nos han informado y recogen la información y la plasman en la memoria pero no a la pregunta exacta no cuenta mucho esa relación mundo natural mundo indígena realmente Carolina pues esos son los los comentarios que hay en el en el Facebook lo demás son comentarios de felicitaciones ¿verdad? evidentemente hay una pregunta Silma RL donde se puede leer las memorias la memoria de Melgarejo ¿verdad? la descripción como indicó el profesor José Cruz al inicio en la introducción la memoria se encuentra publicada en el volumen uno del boletín histórico de Puerto Rico de Cayetano Colitoste publicado en el 1914 posteriormente también se puede localizar en las crónicas de Puerto Rico de Eugenio Fernández Méndez y también aparece publicada en la antología de documentos de Doña Aida Caro Costa y también en esa cuarta publicación del sacerdote Álvaro Huerga que es de 2004 que aparece esa memoria y otras más ¿verdad? del 16 siglo 16 siglo 17 siglo 18 es decir hay cuatro publicaciones en donde pueden localizar la memoria creo recordarle aquí el profesor me corrige ninguna de las publicaciones incorpora las preguntas que se hace el interrogatorio ¿verdad? así que permíteme un momentito José también puede consultarla aquí en el Centro de Investigaciones Históricas bajo patronato Legajo 294 la original la original la original sí en el Centro de Investigaciones Históricas tenemos una una copia de micropelículas de la memoria original claro paleográfica ¿verdad? de 1582 si quieren ver transcripciones pues son esas cuatro publicaciones que se mencionaron al inicio Coli Toste Fernández Méndez Doñaida Caro Costa y Álvaro Huerga son las cuatro las cuatro lugares donde van a encontrar publicada y hola que la pueden ver en el en el centro ¿bien? terminamos entonces con los comentarios en Facebook pasamos a la compañera Magali Sintron sí quiero dar paso un momento han surgido un par de comentarios más alguna pregunta en el chat de Zoom y quiero dar paso a eso pero primero quiero reconocer la presencia de la profesora María Dolores Luque está conectada al Zoom ella fue nuestra pasada directora del Centro de Investigaciones Históricas bienvenida y gracias por acompañarnos profesora Luque un saludo profesora Luque un saludo muy cordial no podía faltar a esta interesante charla y he disfrutado mucho con la sesión de las preguntas así que los felicito a ambos gracias profesora gracias un abrazo gracias profesora Luque entonces dice el doctor José Rigado entiendo por información fuera de esa memoria que los espíritus ancestrales en forma de murciélagos se alimentaban por las noches de las guayabas lo cual podría estar de alguna manera relacionado con el odio o desprecio a esa fruta que ya mencionaron no sé si alguno de ustedes ha escuchado algo sobre esto doctor Cruz o doctor Camaño fíjate fíjate que no pero creo que que tienes razón en el sentido también de que también sea una fruta diabólica por la cuestión de los murciélagos que tal vez también verdad recoja ese ese rechazo hacia hacia ese fruto como pasaba en México con el chocolate que pensaban que el chocolate era era pecaminoso era la bebida de de Montezuma y los dioses allá este azteca y eso era diabólico y después se fue poco a poco hasta que el chocolate creo que las primeras que empezaron a hacer chocolate fueron unas monjas españolas allá en España yo quiero hacer un comentario con lo de la guayaba el guayabo la memoria lo recoge en dos instancias las dos veces le dice maldito árbol de guayabo en la primera es con relación a los pastos dice que el problema de la guayaba es que los ganados las aves se comen la guayaba estercolan y donde estercolan vuelve a nacer otro maldito árbol de guayabo y entonces eso evita que los pastos crezcan y al no crecer el pasto los ganados no pueden alimentarse esa es la primera queja que ellos tienen y la segunda queja es que el guayabo esa es la queja yo me preguntaba con el profesor José Cruz bueno podrán odiar el guayabo porque no permita que los pastos crezcan pero de ahí a que no lo coman pero que es que no lo comen no hay ni una sola referencia que coman el fruto es un odio visceral porque posiblemente es lo que están diciendo es lo que dice el profesor Rigao yo creo que hay algo más allá de la queja porque no crezcan los pastos creo que hay hay algo que sencillamente el fruto no lo quieren este nada no lo consumen punto para añadir a esto dice más adelante otro comentario del doctor Rigao creo que lo leí en la crónica de Fray Ramón Pané de todas maneras el doctor Rigao si me escucha y usted tiene acceso al micrófono y desea comentar algo al respecto puede hacerlo adelante no gracias muchísimas gracias por la conferencia y por la por la conversación de ahora gracias gracias a usted gracias a usted perfecto entonces tenemos hay un comentario del doctor Marcial Ocasio del departamento de historia del CIH dice es interesante la descripción de esa ceiba sagrada porque esto se repite en mi experiencia en un poblado mexicano de un árbol muy grande bajo el cual pasa un río que se sacraliza al pasar bajo el árbol esto también lo tenemos en la sociedad maya con su árbol de la vida lo cual lleva a mejorar nuestro conocimiento del mundo indígena americano y sus posibles conexiones culturales pues que interesante la memoria como narró el profesor indica que en tiempo antiguo de indios fue habitación ¿verdad? habitación de indios y la y el cuento que hacen es lo enorme y la capacidad que tiene el árbol de cubrir el río sus ramas cubren van hasta el otro lado del río y esa es la gran sorpresa ¿verdad? de lo de lo inmenso que es el cuento que hacen de que sí que los indígenas lo utilizaban o veían en ese árbol en ese espacio un espacio sagrado porque dice habitación pero no es que vivían ahí es que se reunían ahí ¿verdad? como un espacio sagrado lleno de semillas según ellos están contando claro les llegó el cuento ¿verdad? les llegó la narración pero todavía en el 82 están contando eso cuando dicen que no quedaban dinero lo siguen contando ¿verdad? así que se quedó bien bien clavado en la memoria porque volvemos otra vez a lo mismo estos árboles no solamente en la cultura americana sino también en otras culturas siempre ha habido un árbol sagrado un árbol donde habitan estos espíritus o dioses que le dan que le dan a ese árbol cierto poder y cierta fortaleza y por eso se le rinde culto y entonces no era que la habitación esté propiamente como habíamos dicho que ahí vivían sino de que ahí había una fuerza un poder dentro de ese árbol y por lo tanto pues traían a sus semillas a sus semillas para que adquirieran esa fuerza y ese poder para ellos muy interesante esa narración de la ceiba es bien interesante en la memoria en la religión afrocubana se relaciona también eso se dice que también la ceiba en Cuba y en África era ahí se me olvida como es el nombre de Hiroco Hiroco en africano el árbol sagrado de estas religiones y ahí habitan pues y ahí habitan los orichas ahí vienen los orichas y habitan igual que la palma como se señalan dentro de esa religión es la casa y refugio del dios changó o sea que hay hay unos hay unos elementos ¿verdad? de la naturaleza que que tienen cierta fuerza y cierto poder ¿verdad? dentro de ciertas religiones y por eso vemos a la indígena vemos también la africana incluso en la misma religión cristiana el árbol de la vida correcto doctor Ocasio usted desea comentar algo más al respecto no, no que bueno solamente el hecho de que antes que aquí haya ocurrido ese que la memoria mencione esa ceiba porque en otros referentes latinoamericanos se encuentran también los árboles es más te puedo comentar una experiencia personal caminando por bosque en Minnesota en una región donde los los franceses este habían eh traído la religión católica encontré imágenes de vírgenes al igual que tótems indígenas de esa región americana imágenes de vírgenes indias pegadas a árboles dentro del bosque lo cual fue un poco sorprendente lo cual parece que digo yo no conozco verdad la historia de esa cosa pero el encontrarte una imagen indígena pegada de un árbol en un bosque que lo que tenía eran puros árboles no había nada particular pues me pareció sorprendente en algún momento y eso me refiere a esto mismo porque como el comentario de previo que hizo este joven en Cardona este que también lo que tú hiciste de afrocaribeño ¿no? de de África que se trae también el culto a los árboles no el culto a los árboles la visión de un árbol como sagrado por alguna razón particular es que hay una visión cósmica en la cual en estas culturas se le dan unos poderes y unas facultades a a la naturaleza exacto y no solamente no solamente a los árboles también a las plantas o sea hay una comunicación directa de estas culturas con la naturaleza misma exacto muchas gracias nada más bien 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 gracias a ti quiero añadir esto lo menciona el doctor Eugenio Santiago relacionado al comentario original que hizo el doctor Ocasio dice añado al comentario del profesor Ocasio muy certero la religiosidad de la ceiba también se ve en la cultura afrocaribeña claro ok entonces estamos casi a punto de terminar en un segundito hay dos pequeños comentarios uno simplemente para conocimiento de las personas dice Walter Cardona que hay una tesis sobre la toponina del área este en la universidad de Puerto Rico en colección puertorriqueña y lo otro es el doctor Rigau que dice y la virgen de la Montserrat se aparece en mármol en hormigueros parece que eso es siguiendo obviamente la conversación que vincula estos aspectos pues nada más hasta aquí llegamos aquí acaba de entrar algo más ok he leído varias anotaciones de ceiba ok dice he leído varias anotaciones de la ceiba como punto de reunión de indios caribes eso lo dice Walter Cardona en ello en ello se hacían de ellos se hacían canoas para sus travesías y de la fruta del mismo se hacían velas para navegar con esto damos por terminada la sección de preguntas y comentarios señala mi compañero Josué Camaño que hay la referencia de la memoria es Archivo General de Indias Patronato Legajo 294 número 2 eso fue lo que mencionó el doctor José Cruz Rivo Damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios y pasamos a la parte final de la despedida de la actividad muchas gracias a todos por su participación y a los ponentes buenas tardes muchas gracias Magali antes de cerrar quisiera que el profesor José Cruz diga unas palabras finales a modo de cierre antes de yo cerrar la actividad nada más dar las gracias a todas las personas que nos han hecho esas preguntas y hemos podido en parte contestarlas también quiero agradecer infinitamente la invitación que me ha hecho el Centro de Investigaciones Históricas ya que llevo más de 5 años jubilado y sobre todo pues agradecerle a mis compañeros y mis colegas a la doctora Miriam Lugo al doctor Josué Camaño a Magali Sintrón y a Yadira Tirado que son pues han sido parte ¿verdad? de mi largo trayecto en este trabajo que he realizado aquí en el Centro de Investigaciones Históricas así que mis afectos y mi cariño pues para estos compañeros que llamo yo mis compañeros de mi vida de la vida así que muchísimas gracias de mi parte las mismas palabras que el profesor José Cruz muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado nuestro agradecimiento a todo el personal del Centro de Investigaciones Históricas al director del Departamento de Historia y director del CIH doctor Marcial Ocasio Meléndez por facilitar la transmisión de estas actividades sin más esperamos que todas y todas hayan disfrutado esta conferencia los veremos el próximo viernes a las 11 de la mañana con nuestra próxima conferencia para más información pueden consultar las redes particularmente en Facebook la página del Centro de Investigaciones Históricas o enviando un correo electrónico a la dirección del centro que se encuentra también en las redes muchísimas gracias a todos y a todas damos por concluida la actividad gracias a todos y a todas en la próxima la actividad